Por eso celebro lo que dijo Carlos Slim, de que tiene que haber respeto a la institución, a la investidura presidencial. Es que a mí no me impuso la cúpula económica como era antes, no me impusieron los medios. Yo fui electo por el pueblo, soy un presidente legal y legítimo. Estoy legítimamente electo por el pueblo, soy presidente, que tengo una representación democrática. Slim entiende esto porque es institucional y otros también, otros empresarios. Sin embargo, hay quienes están dedicados a atacarnos.